Vamos arriba Estoy para unos mates en la plaza Estoy para sentarme y escuchar Estoy para contarte qué me pasa Sin dejarte de mirar, sin dejarte de mirar Sabes, hay muchas cosas que me olvido También los cumpleaños de amigos Ay, pero siempre tengo un motivo Para encontrar caminos que nos lleven a los dos Cuando quieras, cuando quieras Salimos a patear el sol por la vereda Los problemas, los problemas Se van quedando de la puerta para afuera Estoy para hacer una escapada Estoy para dejar el celular Ay, estoy para tirarnos en la playa Dibujando en la arena que se borra con el mar Cuando quieras, cuando quieras Salimos a patear el sol por la vereda Los problemas, los problemas Se van quedando de la puerta para afuera Cuando quieras Se la saben ya Cuando quieras Salimos a patear el sol por la vereda Los problemas, los problemas Los problemas, los problemas Se van quedando de la puerta para afuera Ay, yo quisiera Yo quisiera Una vida pasajera con vos Muchas gracias Gracias Gracias